El paso de diferentes culturas y civilizaciones ha modelado la identidad del municipio granadino de Illora. Las páginas de su historia relatan el devenir de los árabes por estas tierras y su posterior reconquista por parte de los cristianos. Su pasado está escrito en letras de piedra sobre las paredes del castillo árabe, la iglesia de la encarnación o la de los dolores, monumentos que se conservan aún tras el paso de los siglos. El castillo árabe data del periodo califal, siglos IX y X. Está situado en un lugar estratégico, en el peñón más elevado del pueblo. En la época del reino nazarí fue considerado el ojo derecho gracias a su fortificación y ubicación. Se divide en tres recintos, la villa, la alcazaba y el arrabal. La villa, situada en la parte nororiental, está protegida por la muralla del segundo recinto. La alcazaba, es la que jugaba el papel más defensivo y militar, está situada en la parte más alta del peñón. Esta fortaleza ha sido testigo de momentos históricos relevantes de la época, además de haber sido el escenario de importantes intrigas de la corte. Los reyes católicos tomaron el poder del castillo el 8 de junio de 1486. El paso de los años ha dejado huella en la fortificación y en la actualidad se están tomando medidas para su restauración. онеietro.com. La formación del peñón. La formación del peñón. La formación del peñón. El peñón.